¡MUO! ¡HOO! 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 ¿Qué pasa amigos? ¿Qué pasa chavales? ¡Bienvenidos! Así es amigos, en esta ocasión no tenemos una intro divertida ni nada por decirlo porque Tengo dos noticias bastantes buenas que darles amigos Para las personas que me siguen desde ya hace tiempo, como les había comentado Yo iba a regalar una gorra de mundo techo, ¿ok? De hecho antes no la tenía físicamente pero ahora ya la tengo físicamente Aquí está amigos, es el estilo La gorra, como lo pueden ver, está completamente nueva Ahí un saludo a mis amigos de DaddyBeat, amigos Que son los que están haciendo posible esto para ustedes Y claro que sí, yo también traigo la mía Nada más que la traigo al revés, ¿ok? Entonces ahí está, bros Esta es totalmente gratis Va regalada para ustedes, ¿ok? Cualquier persona se la puede ganar En esta ocasión tengo una Pero van a venir más y con diferentes estilos, ¿de acuerdo? Pero eso ya se lo estaré diciendo más adelante ¿Qué van a tener que hacer para ganarse esta gorra, amigo? Fácil, pueden participar Cualquier persona, cualquier People, amigos, de cualquier parte Del mundo y se la vamos a hacer llegar Aquí abajito en la descripción les voy a dejar los requisitos Para poderse la llevar, es como les menciono Miren, aparte, es de una marca Este... buena Está hecha la gorra bien O sea, no hemos, este... Vaya, no la hemos hecho De una forma, este... Barata, por así decirlo Porque ya ven que luego las personas dicen, ahí te voy a regalar algo Pero te compras una gorra baratita Le pones el logo y para nada, para nada No, en esta ocasión hemos trabajado bien para ustedes Porque les queremos regalar esta gorra a ustedes Es totalmente gratis, ¿ok? Entonces, amigos ¿Qué van a tener que hacer para ganársela? Bueno, aquí abajito les dejo los requisitos Y vamos a empezar Así es, muchachos Así es Tenemos ya literalmente confirmado Lo que calla tu perro Lo que es la salida De el nuevo De calla tu perro Por dos La salida de lo que es El RP El DLC, amigos Así es Muchos de ustedes Me están diciendo Hey, tío Alex En esta ocasión va a salir el pequeño Y a finales de años Va a salir el grande ¿Ok? Y sí Sí les creo, muchachos ¿Por qué? Porque ya se está rumorando En muchas partes En muchas páginas En muchos canales De mis colegas Amigos En... Bueno En todos En todos Todo lo que tenga que ver Referente con GTA Todos están diciendo lo mismo Y pasa lo mismo Que cuando iba a salir el DLC De lo que es el casino Todos decían lo mismo Y suáptale Ahí está, ¿ok? Sin embargo En esta ocasión El tío Rockstar El tío Rockstar El chavalín Rockstar Nuestro crew Rockstar Nuestro mentor El creador de este gran mundo Que nos encanta Nos haya confirmado Eh... Bueno De una manera Eh... ¿Cómo se los puedo explicar? No de una manera 100% Este... Directa Que te diga Hey, tío Yo ya te voy a regalar Este... Lo que es este... El casino La fecha del casino Más bien mejor dicho No, 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 no Pero si no los ha dicho De otra manera ¿Ok? Miren, aquí vámonos Para la página oficial Aquí miren, lo ven O sea, se pueden venir a News de Rockstar Games O pongan el canal de noticias De Rockstar Games Se meten a la página oficial Que es esta Que es donde publican También, amigos Pues vaya Las promociones Las bonificaciones Y demás Bueno Ayer no les pude subir video Porque estaba justamente En esto Para regalárselos Porque ya desde hace mucho Les había dicho Que les iba a regalar Una gorra del canal Bueno, ahí está Entonces Bonificaciones Amigos Pues ya saben Ya muchos de mis compañeros También suben la actualización Agosto 10 ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que por lo regular Nosotros siempre tenemos Actualización Cada semana ¿De acuerdo? Tenemos actualizaciones Todos los jueves Cuando se supone Que la siguiente semana El jueves 6 Deberíamos de tener actualización Pero no va a ser así Porque aquí claramente Nos dice que es hasta el 10 Que se va a finalizar Esta promoción Lunes 10 Por lo que a mí Me da a pensar Amigos Que o el DLC Va a salir el lunes 10 Porque es el día Que se termina Y entonces se actualiza O el martes 11 ¿Ok? O bueno Puede ser que se extiendan Hasta el 13 Pero no Yo estoy entre Yo estoy Entre lunes y martes Porque aquí dice Finaliza agosto 10 ¿Eso qué quiere decir? Que agosto 10 Ya no lo vamos a tener Entonces agosto 10 Puede que tengamos El nuevo DLC O el día después de ¿Ok? Entonces amigos Aquí Rockstar Literalmente ya nos confirmó La fecha de la actualización Del nuevo DLC Lo que como tal No me agrada de esto No sé ustedes Comentenme aquí abajito Ustedes que han escuchado Ustedes que están más al pendiente De todas estas noticias Y toda la onda Referente a este DLC ¿Por qué? Porque les voy a comentar Amigo Cuando pasó lo del casino Amigos Teníamos Vaya Cosas afueras Este Esto y el otro Bla 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 ¿Ok? En el casino Teníamos actualizaciones Y pues bueno Se rumora que este va a ser El gran DLC El cual no va a ser Claramente el que va a salir primero Si no hasta finales de año Y si nosotros Le damos la vueltecita Bueno Yo al menos No veo nada diferente No veo un avance No veo una actualización Como cuando fue lo del casino Ni nada por el estilo Entonces esto me hace creer Que este realmente va a ser El grande Y que si Nos van a aventar Uno chiquito Para aguantar Tal vez un golpe Dos golpes O algo así En este agosto 10 ¿Ok? Y estoy casi seguro Amigos De que el grande Que va a ser este Va a salir junto con la PC5 En noviembre Estoy casi seguro Bueno se rumora Que se va a publicar En noviembre El Playstation 5 Entonces estoy casi seguro Que va a salir junto con esta Pero bueno Pero bueno Ahí este Ahí estaremos viendo En el transcurso del año Sin embargo ahorita Rockstar Nos ha dicho Que ya El día se finaliza esto Y nos lanza algo Lo que no me gusta De todo esto amigos Que es Bueno Que No nos ha mostrado nada Tío Espero que la próxima semana Ya salga algún trailer Algún indicio De que va a ser algo padre Algo bonito Pero hasta ahorita La verdad es que No estoy motivado Porque Pues no nos han comentado nada No nos han dicho de armas No nos han dicho de golpes No nos han dicho de nada Lo único que tenemos Es esto Este auto Termina en agosto 10 Y es porque Obviamente ellos también Ya habían confirmado La salida del DLC Esperemos que sea un DLC bueno Y que no nada más Este Pues siendo un golpe Como cualquier otro Que te lo echas en un día Y ya Bye Ok Esperemos que esta actualización Este DLC Nos dure Hasta que salga el otro DLC Y espero que el tío Rockstar Pronto amigos Pues saque noticias Sobre este nuevo DLC Esta nueva actualización Que nos va a lanzar En agosto 10 ¿Por qué? Porque no lo digo Este ya es la fecha Confirmada del tío Rockstar Finaliza esta promoción En agosto 10 O sea Agosto 10 Ya chao Ya no lo tienes Entonces yo me quiero suponer Que es agosto 10 11 Que salga el nuevo DLC O exagerando amigos Exagerando Esa misma semana Que sería jueves 13 Porque ya saben Que los jueves son jueves De actualizaciones El nuevo DLC Pero bueno amigos No se ustedes que piensen Que hayan Bueno Escuchado por ahí Sobre los rumores De que va a salir En el nuevo DLC De que si va a hacer Un nuevo golpe De que si van a traer Nuevas armas Nuevos autos Como ya lo hemos escuchado Pero en este No en el grande Sino en este Entonces bueno Nada amigos Ahí tenemos la fecha A lo mejor Algunos de ustedes Ya lo sabían A lo mejor Otros no Pero pues también Ese es mi deber Pues traerles Estas news Ok Entonces bueno Nada amigos Esto sería todo de mi parte Yo soy Alex Techo Y lo estaré viendo En un siguiente video Hasta luego ¡Gracias!